La hizo bien, por allí estaba intentando ahora Herbes. Con la cabeza fue. ¿Sabes que el primero que gritó fue Bianchi? Porque trabó con la cabeza, pero se escuchó el ruido. Con la cabeza fue Níguez a robarle la pelota a Herbes que se iba. En cuanto se levante lo van a amonestar a Iníguez.